qué pasa chavales vídeo súper rapidito no te voy a quitar más de un par de minutillos o tres muy atento al canal vale siempre lo digo si quieres estar atento al tema de las novedades del posible jailbreak a ver cuándo sale funcional para 11.00 o así vale estate muy atento al canal con la campanita activada vale vamos a ver chavales me están preguntando mucho que como actualizan que como actualizar la consola que estoy en la versión 10.50 que quiero actualizar os lo dije en el último vídeo vale pero bueno parece ser que lo dije al final del vídeo y la gente pues no ve los vídeos completos y se va pero bueno no pasa nada yo te lo digo las veces que haga falta vamos a ver chavales el exploit que va a soltar de flow porque yo estoy seguro que lo va a soltar ya lo sabemos hasta la 11.0 mediante internet vale va a funcionar mediante algún fallo en el lector de red vale mediante un cable ethernet vale el cable de red de toda la vida todavía no se sabe ni cómo ni cuándo ni cómo va a hacer eso lo sabemos ya seguro vale pero el tema de la versión no estás obligado a actualizar porque es muy fácil mira para actualizar siempre hay tiempo siempre puede ver un vídeo que yo te diga ya ha salido el pirateo actualiza yo te voy a decir cómo porque recuerden vale tengo dos playstation 4 y una la voy a actualizar a la 11.0 para poder traer los tutorial así que en ese aspecto pueden ir súper tranquilos además os voy a enseñar vale a descargar la actualización 11.0 desde el usb no se preocupen que te lo voy a traer todo pero claro no actualicen todavía se imagina que por lo que sea el exploit de la 11.0 funciona en la 10 50 en la versión que tú tienes o en una versión inferior en 903 904 10.0 está siempre tiempo actualizar vale de verdad no además lo voy a poner en el título grande no actualice que nadie actualice vale simplemente para eso y otra cosa menos importante pero importante también porque yo no sé de verdad dónde leer la noticia o lo que ven por ahí me están preguntando qué grabadora comprar para el pirateo vamos a ver chavales lo de la grabadora fue un exploit algo que sortó de flow que yo mismo me compré una grabadora para probarlo que tú grababa una imagen la ponía en la consola mediante el pc mandaba un programa y te decía bien lo estoy leyendo vale te sacaba un archivito y demás pero eso no ha llegado a nada o sea no ha llegado a crear un pirateo ni a crear un hack para que tú vayas ahora corriendo a comprar una grabadora además yo lo dije chavales no compren nada hasta que yo les diga vale si el explot que va a salir hace falta una grabadora yo me la voy a comprar antes que tú te la compre lo voy a probar y te voy a decir cómprala o no la compre pero siempre tienen que estar esperando vale yo sé que hay mucha gente que tiene mucha prisa que lo quiere hacer ya que quiere piratearla ya vale mañana mañana ya quiere tener la play pirata pero bueno si lleva esperando un año o dos años vale no te cuesta nada esperar un mes o dos meses que ya estamos en mayo que dentro de 30 40 días nos va a decir de flow donde está el truquito y mientras ya sabes ya están trabajando en el exploit así que nada importante no te quiero enredar más vale no actualice quédate donde está no busque por internet actualizaciones no busques nada quédate quieto muy atento al canal y no compres grabadoras no hagan nada vale simplemente espérate a que yo te lo diga venga ya puedes ir en pano en el siguiente vídeo dios